Seguimos con Paparazzi del Deporte Estamos de vuelta en esta edición de Paparazzi del Deporte Les decía al inicio que las redes sociales han cambiado la manera de comunicarnos Se han convertido en una importante arma a nivel de marketing y en la industria del deporte Se han posicionado como plataformas perfectas para mantener un contacto directo y permanente entre una organización y su masa social Las redes sociales ofrecen a los usuarios en general información en tiempo real Resultados y estadísticas de los equipos las 24 horas del día Los aficionados pueden seguir e interactuar con sus equipos favoritos a través de cada una de ellas Bueno y además también pueden participar activamente en eventos y muchísimas cosas más Por no decir de cuando se convierten en esas segundas y terceras pantallas Que la gente grita gol cada vez que lo marcan y lo están disfrutando por la televisión Bueno veamos entonces cuáles son los equipos deportivos más seguidos en Twitter En Venezuela y el mundo empecemos por el contenido local La organización deportiva con más seguidores es la cuenta Twitter de los Leones del Caracas Que en su cuenta oficial tiene más de 862 mil seguidores Leones del Caracas es un equipo muy popular en Venezuela Y es el equipo con mayor cantidad de títulos en la pelota rentada venezolana La popularidad de este equipo capitalino es tal que la aceptación no solamente se limita a lo geográfico Es decir no es solamente la región capital la capital de Venezuela Pues aunque es el equipo de béisbol de Caracas se tiene seguidores en todo el país Si se toma en cuenta que hay otros equipos en importantes ciudades de Venezuela Y que incluso en ciudades donde existe un equipo profesional Se puede conseguir también a una gran cantidad de caraquistas Esta presencia los impulsa al número uno de seguidores en Twitter Como el club venezolano con la mayor cantidad de seguidores en esta red social Y en el ámbito internacional el club deportivo con más seguidores es el Real Madrid Cuya cuenta oficial tiene más de 29 millones de followers La presencia del club merengue en las redes sociales podría decirse que es avasallante El global de seguidores de las cuentas del Real Madrid en Twitter, Instagram y Facebook Alcanza los 188,6 millones Esto es la actualidad extradeportiva Aprovecho entonces para invitarles a que nos encontremos en redes sociales En Twitter e Instagram Soy el paparazzi Allí me pueden encontrar y como saben allí la interacción es permanente y en tiempo real En especial a lo largo de esta media hora de actualidad extradeportiva Y la invitación para nuestra próxima cita es el sábado a las 3 de la tarde